Hola, hola. Bienvenidos al quinto capítulo de Insights, una serie sobre ciencia, salud y bienestar en la que platicamos con expertos reconocidos a nivel mundial. A inicios de la década de los 70s, se acuñó el término neurociencias para referirse al estudio multidisciplinar del sistema nervioso. Más o menos por esa época también se fundó oficialmente la Society for Neuroscience como una sociedad científica que agrupaba a todos, a todo este cuerpo de investigadores interesados en este emergente campo. El primero de enero de 1990 se declaró la década del cerebro, que estaba enfocada en estudiar intensamente todas las cuestiones cerebrales durante 10 años para poder llegar a la comprensión de su funcionamiento. Eso no ha pasado todavía, pues es el sistema más complejo que conocemos en todo el universo. Sin embargo, todo este desarrollo ha llevado a un abuso del prefijo neuro por razones mercadológicas o mercadotécnicas, como se diga. Y ahora es muy común encontrarlo antecediendo a muchos otros conceptos. El día de hoy hablaremos con el doctor Erilberto Peña, quien es presidente de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, y nos explicará en qué consisten este tipo de técnicas, cuál puede ser el impacto sobre diferentes problemas clínicos, así como las precauciones que hay que tener, tanto como profesionistas, como clientes que acudamos a una valoración o a una intervención de este tipo. Los invito a ver la plática con Erilberto. Y claro que antes de empezar, recuerden suscribirse al canal, darle a la campanita para que les avise de todos los nuevos episodios. Y ya está. Vamos a verla. Hola, buen día. Bienvenidos a un episodio más de Insights. Una serie donde platicamos con expertos reconocidos en temas de salud y bienestar. El día de hoy estoy muy contento de presentar al invitado, que es el doctor Edilberto Peña de León. El doctor Peña de León es médico cirujano por la Universidad La Salle y psiquiatra por la misma universidad. Es neuropsiquiatra por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Además, es maestro en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fundador de la Clínica de Memoria de la Fundación Médica Sur. Fundador y director de investigación del Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional INCIDE. Es además socio fundador de Medical Fibromyalgia. Fundador y director general del Centro de Investigación en Sistema Nervioso, CISNE México. Es presidente de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, coordinador de la sección de medios de comunicación de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Es miembro también del Consejo de Salud de la Asociación de Internet de México. Director del Consejo Médico de la Fundación Mexicana para la Fibromyalgia. Y es secretario regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Asociación Psiquiátrica Latinoamericana en el bienio 2020-2022. El doctor Peña de Leones, autor de libros de investigación y libros nacionales e internacionales. Y ha colaborado en diferentes medios de comunicación digitales y escritos. Así que, Gilberto, pues muchísimas gracias por aceptar y bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Oye, Alberto, siendo tu área de expertiz el tema de neuromodulación y me gustaría que la plática versara sobre ese tema. Pero antes que nada, ¿nos podrías platicar a qué nos referimos o qué entendemos por neuromodulación? Neuromodulación. Sí, neuromodulación. Ahí agrupamos una serie de técnicas que tienen que ver con tener dispositivos que puedan modificar el funcionamiento neuronal. Probablemente el primer antecedente de todo esto sea la terapia de estimulación eléctrica, lo que antes se conocía como electrochoque. Y esta fue de principios de los 1900. Pero es a partir de los años 1980 que se van desarrollando nuevas técnicas para poder lograr esto. La primera, después de la terapia de estimulación eléctrica, fue la terapia magnética transcranial. Que en 1984, Barker en el Reino Unido ya puede fundamentar cómo a partir de bobinas grandes puedes crear un pulso magnético que penetre al cerebro y cambie la arquitectura y el funcionamiento neuronal. Luego viene la estimulación de corriente directa, dispositivos pequeños con estimulación eléctrica de hasta 3 miliamperes que pueden producir estos mismos cambios. Viene la estimulación del nervio vago que incluso ya luego logra una aprobación FDA para depresión resistente. Encontrando el nervio vago en el cuello con un marcapasos. La estimulación cerebral profunda que es el doble marcapasos igual que en el Parkinson. Pero en sitios que tienen que ver con cuestiones conductuales y del comportamiento. Y a partir de ahí cada vez van surgiendo más. Cada año vamos teniendo el desarrollo de nuevos dispositivos en variaciones de las mismas técnicas. ¿Podríamos a lo mejor resumir a todas como la aplicación externa de un estímulo que incide sobre la actividad del sistema nervioso? Es correcto y que la modifica en una manera que puede mejorar una enfermedad. Ok. Me pregunto, por ejemplo, si algún otro tipo de técnicas encaminadas a la regulación de actividad del sistema nervioso, pero que no involucran a dar estímulos externos, son consideradas neuromodulación. Pienso en, por ejemplo, el biofeedback, el neurofeedback. No sé. No, no, no. Haces una buena diferenciación porque estas son técnicas en las cuales a través de una pantalla, un dispositivo y la medición de tus variables, te están entrenando a producir modificaciones en el sistema nervioso central. Sí, sí son técnicas que pueden llevar cambios, pero que no tienen este contexto de un dispositivo como tal que está lanzando un estímulo para modificar la actividad neuronal. Ahí es donde haríamos la diferencia entre técnicas como la neuromodulación y el neurofeedback y el biofeedback. Sí, que al final están basados, se acercan más o yo lo veo más cercano a la psicoterapia cognitivo-conductual, por ejemplo, es decir, principios de aprendizaje, el manejo de contingencias, etcétera. Sí, sí, sí. Y incluso hasta modificaciones en otras patologías del cuerpo se utiliza biofeedback para dolor, para reeducación de esfínteres, para migraña, para otro tipo de patologías también. Así es. Ok, bueno, esa era como un pequeño pregunta-paréntesis que quería hacer, pero bueno, retomándolas, estas técnicas que nos platicabas y que surgen más o menos en los años ochentas, actualmente, si pensamos en aplicaciones para la salud, ¿cuáles son las principales, bueno, no sé si podamos hablar de principales o de una gran gama? Hay gran gama porque de repente a la hora de mencionarlas podría parecer que es la panacea y sirve para todo, ¿no? Sí puede funcionar en cuanto a nuestro camino del conocimiento nos da para tener de mejor definición los circuitos neuronales sobre los que queremos trabajar y cómo queremos trabajarlos y corremos el camino habitual de la ciencia con los protocolos para saber cómo funcionan. De estas técnicas que platicamos hace un momento, se han logrado aprobaciones por parte de las instancias reguladoras europeas y americanas en depresión, depresión resistente a tratamiento, trastorno obsesivo compulsivo con dificultad en el tratamiento habitual, resistente a tratamiento, dejar de fumar, ya logró una aprobación de estimulación magnética transcranial y algunas otras variedades como los estimulados de corriente directa tienen aprobación en ansiedad, depresión e insomnios de leves a moderados. Ya en gama off-label, sin todavía una indicación aprobada por las instancias regulatorias, tenemos dolor crónico de característica neuropática, como el que se puede dar en fibromialgia, tenemos migraña con estimuladores portátiles que ya pueden cargar en la bolsa de mano una mujer y poderla utilizar en caso de un episodio de migraña, mejoramiento del temblor y la rigidez en Parkinson, de tics, o mejoramiento de flujo sanguíneo cerebral en los eventos vasculares cerebrales. Ok, entonces estás, hablando de las que tienen aprobación, por ejemplo, de la FDA, también depende de la modalidad de neuromodulación, es decir, es como que específica para la estimulación magnética y la de corriente directa. Cada modalidad tiene que correr sus propios protocolos de investigación para demostrar que funcionan. Aunque seguimos hablando de neuromodulación, no podemos hacer aprobaciones cruzadas, e incluso entre diferentes marcas de dispositivos, no porque una marca del dispositivo de la técnica de neuromodulación logró la aprobación, quiere decir que todas lo consiguen. Tienen que, para que se resumiera, porque sí sería como muy engorroso, la FDA creó una técnica que se llama 510K, que si tú logras demostrar que tu otra marca puede mandar el mismo pulso, ciclo, intensidad, que la que logró la aprobación, entonces logras una aprobación similar vía 510K del original que logró la aprobación. Pero en el estado de la ciencia en neuromodulación, sí necesitamos que cada técnica vaya por sus aprobaciones. Ok. Además de estos, la mayoría de los que comentaste son cuestiones sobre todo consideradas psiquiátricas, ¿no? Bueno, mencionaste algo de fibromialgia, de migraña. ¿Algún otro tema, por ejemplo, de cuestiones típicamente consideradas neurológicas en las que se haya investigado? El Parkinson, te mencionaba el mejoramiento en red vascular, en los infartos cerebrales, en tics. Hay un gran nivel de mejoría en la enfermedad de la Tourette también, en tics. Y algunos otros trastornos del movimiento, el recuperamiento en algunas afasias también, y trastornos del espectro autista dependiendo qué se quiera mejorar. No podemos decir que sirve para toda la gama, pero podemos correr protocolos de mejoramiento cognitivo, de mejoramiento de conducta, de mejoramiento de habilidades sociales. Igual nos pasa con los deterioros cognitivos y la enfermedad de Alzheimer. No sirve global para todo el complejo de la enfermedad, pero si hay objetivos específicos, podemos funcionar para ellos. Ok, en esos casos es, estoy pensando el término en inglés, pero como específico de dominio, ¿no? Justo, justo, justo. Ok. Cuando se quiere tratar alguno de estos o atacar algún síntoma particular, ¿qué es lo que se toma en cuenta para decidir cómo se otorga esta estimulación, ya sea eléctrica o magnética? Una muy buena historia clínica, como ahorita nos hemos estado manejando en el desempeño de la neuromodulación, es difícil que nos lleguen casos de primera intención. O sea, un primer episodio de depresión, alguien en un primer trastorno de ansiedad, primera vez que me diagnostican autismo y que vaya referido a neuromodulación, va a ser lo inusual. Entonces, lo usual es hacer muy bien una historia clínica, verificar cuál ha sido el funcionamiento de las terapias anteriores, descartar las contraindicaciones que tienen que ver generalmente con que haya metal en el cráneo, en el sitio relativo más al cráneo, clips, placas, o que hayan tenido el antecedente de episodios convulsivos. Esas son contraindicaciones. La del metal es una contraindicación absoluta, la de los episodios convulsivos es una contraindicación relativa. Y a partir de esto es que definimos muy bien el campo de dominio, como bien lo dijiste, hacia donde nos tenemos que apuntar. Me gusta hasta trabajar la más aprobada, que es depresión. Hay nueve síntomas que te definen una depresión. Si tú haces una tabla de correlación nueve contra nueve, hay más de cuatro mil combinaciones de variedades de una depresión. Entonces, no existe una sola manera de deprimirte. Definimos muy bien el tipo de depresión y entonces que elegimos el protocolo de neuromodulación más indicado para ese dominio de depresión. Entonces, tampoco quiere decir que tengamos un machote específico, así como apretar un botoncito y ya en el dispositivo, machote de depresión. Por eso, sí, la limitación que tenemos para el uso de esta tecnología es que sean centros altamente especializados con profesionales capacitados en el área. No es algo que simplemente con comprar un dispositivo se pueda otorgar. Claro. Y justamente ahora que mencionaste eso, ha sido un tema que hemos repetido mucho y que hemos abordado casi con todos los que he platicado, que es como este tema de dejar de considerar como tratar trastornos, ¿no? Es decir, justamente lo que dices. No podemos pensar que a lo mejor un sujeto hay, un sujeto ve con un grupo de síntomas completamente distintos, pero que pueden ser catalogados como depresión, necesariamente sea como que la misma etiología, la misma fisiopatología, todo este tema. Y me imagino que entonces es la manera en la que llegas a la manera ideal de hacerlo, ¿no? Sí, correcto. Tenemos que categorizar muy bien y por eso nos ayudamos incluso de objetivar los síntomas, a diferencia del estado del arte en cuanto a muchas especialidades de la salud mental, donde mucho tiene que ver también nada más con la experiencia del entrevistador. Acá no, acá nos tenemos que ayudar con clinimetrías, que nos dan medidas bien objetivas de los síntomas de los pacientes, para que así nos orientemos más fácil en qué tipo de protocolo de neuromodulación o qué tipo de variedad de neuromodulación tenemos que aplicar para cada paciente. Entonces, sí, para nada son técnicas que me gusta de repente cuando hemos estado en foros de no médicos, sino por ejemplo foros de avances en tecnología o de financieros en el área tecnología de la salud que empiezan a visualizar esto y piensan como un negocio altamente reproducible y que podríamos tener una máquina de neuromodulación en cada supermercado y entonces va a pasar la gente, ah, yo tengo depresión, sí, claro, deja, me doy un protocolo de neuromodulación y voy a estar muy bien. Me gusta ese enfoque porque luego, luego lo piensan los financieros, cuesta trabajo hacerlos entender cuál es el mecanismo correcto, ¿no? Así es. Y una pregunta, además de estas evaluaciones clínicas, objetivas y mucho mejor cuantificadas, suelen utilizarse o guiarse con otro tipo de herramientas como paraclínicas, por ejemplo, tipo el electroencefalograma o no sé, algunas otras medidas fisiológicas o está basado completamente en la parte clínica. No son 100% necesarias para muchas de estas indicaciones, pero como bien lo mencionabas, individualizando cada caso, en algunas ocasiones tenemos que utilizar un electroencefalograma con mapeo cerebral para superverificar que no estemos en medio de un foco epileptógeno y que entonces podamos tener un paciente que nos pueda desarrollar una crisis convulsiva durante la sesión o que tengamos que hacer un diagnóstico diferencial contra otra patología. Si son dispositivos que permiten abordajes alternativos para penetrar hasta la corteza cerebral y la subcorteza. Si yo tengo un paciente adulto, adulto mayor, que ha ido teniendo degeneración de su masa encefálica, me va a costar más trabajo poder penetrar. Entonces, tomar un estudio de neuroimagen me sirve para saber qué tan difícil, qué tanto poder del estimulador voy a tener que utilizar para incidir en esa corteza cerebral. O si es un paciente que además ha tenido lesiones en sistema nervioso central, como tumores, como traumatismos, como infecciones, son condiciones especiales que tengo que yo sopesar para saber cómo voy a utilizar. No me van a definir si lo utilizo o no, sino cómo lo voy a utilizar de una mejor manera. Claro. Sí, y son herramientas que tampoco están disponibles en todos lados, ni son tan fáciles de interpretar, al menos correctamente. O sea, yo con esto quiero decir que no es tan fácil, ni tan trivial como que me titulé y mejor tengo dinero para ir y comprarme mi estimulador y empiezo a hacerlo, ¿no? No, porque incluso antes de invertir dinero en el estimulador, hay que invertir en irse a capacitar en centros profesionales para este tipo de tecnologías. Sí, aquí sí, la máquina no define al éxito en un tratamiento, sino lo define el operador. Incluso uno de los ejemplos que es muy útil, en los pacientes que tienen depresión resistente, pero que son parte de un trastorno bipolar, que muchas veces ni siquiera lo sabemos, a veces al primera, segunda, cuarta sesión de estimulación magnética transcranial, podemos generar un switch a hipomanía en esos pacientes. Si es personal no capacitado en esto, entonces no va a saber modificar los parámetros para sacarle provecho a eso y a lo mejor va a ser un tratamiento que se va a quedar en cuatro sesiones cuando modulándolo en 15 o 20 puedes hasta aplacar la hipomanía y hacer que no regrese un cuadro depresivo. Sí, al final entonces ir jugando en términos coloquiales con los parámetros que tú le metes con el fin de ir alcanzando ciertos objetivos en términos clínicos. Sí, y muchas veces, como platicábamos, son casos resistentes que vienen multitratados. Al momento que tú vas mejorando las condiciones de la corteza cerebral, muchos de los tratamientos y las dosis que toman los pacientes comienzan a ser excesivas y empiezas a observar efectos adversos de los medicamentos que venían tomando los pacientes. Entonces, también parte de lo que tienes que aprender es a modificar los tratamientos conforme vas avanzando en tu tratamiento de neuromodulación. Y esto me imagino que se debe como a algún efecto sumatorio. Es correcto. Ok. Donde, si no estás muy capacitado en esto, probablemente vas a pensar que esos efectos adversos se deben al estimulador, a la técnica de neuromodulación y no al tratamiento farmacológico. Ok. Voy a poner, como por aquí, una foto de cómo se ve un estimulador transcranial, un estimulador magnético transcranial. Porque en ocasiones me he topado con gente que se compra equipos económicos que están de este tamaño. Sí, así chiquitos. Exacto. Y bueno, eso no es un estimulador adecuado. Y quisiera que nos platicas por qué y qué debe de esperar la gente de un tratamiento de estimulación magnética transcranial desde lo físico, del aparato, ¿no? Del aparato, sí. Y tocas un tema súper álgido como leías en mi reseña curricular. Yo actualmente presido la Sociedad Mexicana de Neuromodulación. Y uno de los estímulos para crearla fue justo esto. Digo, además de divulgar el conocimiento, ayudarnos a hacer protocolos de investigación más robustos y demás, fue que nos encontrábamos sitios que creaban estimuladores magnéticos transcraniales, creían que creaban tecnología, la vendían a costos pues increíblemente más chicos que lo que cuesta una tecnología de estos. Y así engañaban a los pacientes. ¿Por qué? Porque al decir que ellos hacían estimulación magnética, se aprovechaban de la COFEPRIS y la inexperiencia de la COFEPRIS en dispositivos médicos, ¿qué me traes a registrar un estimulador magnético transcranial? Ah, ok. Ya hay otros, sí. Ah, ok. Tienes tu registro. Se avalaban en los artículos científicos de los estimuladores magnéticos transcraniales verdaderos y entonces así se divulgaba este tipo de tecnologías con resultados muy pobres que solo alcanzaban al placebo de cualquier tratamiento dentro del área de la salud mental. Estos equipos así de chiquitos llegaron a tener mucho éxito. Hay empresas que se han dedicado solamente a esto. Y entonces qué bueno que vas a poner ahí la foto porque un estimulador magnético tiene dos capacitores de poder muy grandes, muy pesados que a veces se necesitan dos o tres personas para cargar que requieren para poder cambiar la energía eléctrica al pulso magnético de más de tres teslas que requieres para poderlo intercambiar, penetrar todas las capas del cerebro hasta la corteza y que ahí todavía cambien a una energía de corriente eléctrica de suficiente poder para producir lo que queremos hacer con una bobina grande que requiere un enfriador especializado que es parte de los grandes desarrollos tecnológicos a diferencia de un paquetito de este tamaño como un par de iPads sin capacitores y que como bobina ponen un par de electrodos que lo malo es que se avalan como tecnologías de estimulación. A mí no me gusta a veces descalificarlos porque algo producen, es algo que produce una corriente y que tiene una manera de ponerla en el cráneo, pero eso no se llama estimulador magnético transcranial ni estimulador de corriente directa con las técnicas ya graduadas y medidas para hacerlo con los fabricantes certificados que así lo hacen. Por eso una recomendación para las personas que no tienen, nadie tiene que ser experto en esto como usuario, ¿no? Así es. Es que se acerquen a la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, está la página que es www.smneuromodulación.com donde van a ver la lista de centros certificados en el país en técnicas de neuromodulación y ahí pueden ya acercarse un experto. Ok. En términos de la formación profesional que debe de tener alguien que aplique esta técnica, digo, no quedándome con la parte técnica sino como decisión terapéutica, ¿es exclusiva de médicos con alguna especialidad, de médicos, de otras especialidades? ¿Cómo se maneja eso? Un buen centro de neuromodulación tiene un neurólogo o un psiquiatra, cualquiera de estos dos, y puede tener muchos otros profesionales de la salud mental como psicólogos abocados al estudio del área de las neurociencias que se entrenan en aplicar las técnicas de neuromodulación y pueden estarlas aplicando. El uso de contar con médicos ahí tiene más que ver con diagnósticos diferenciales, con las evaluaciones que con el saber aplicar adecuadamente las técnicas. Entonces, cualquier profesional de la salud mental que pueda y quiera especializarse en estas áreas puede desarrollar un centro de neuromodulación siempre apoyándose en médicos que les ayuden a hacer bien las evaluaciones y diagnósticos de descarte. Ok. Y alguien en este caso ahora apelando o enfocándome en algunos que puedan estar viendo que sean profesionales de la salud por ejemplo un psicólogo está interesado en verlo de un centro de neuromodulación a lo mejor puede acercarse a la sociedad y ahí lo apoyan en cuanto a formaciones en cuanto a equipos y todo lo que tenga que saber. Ahí en la página están los fabricantes con certificación y avalados por la COFEPRIS aquí en el país y también pueden tener acceso incluso una de las ventajas ahora posterior a la pandemia acceso a certificaciones en línea para poder obtener su entrenamiento teórico y pueden agendar después su entrenamiento práctico en alguno de los centros de neuromodulación certificados. Ok. Buenísimo. Hablando o quisiera cambiar un poquito el tema a la estimulación de corriente directa de la cual también nos nos platicabas y que en términos de instrumento pues es completamente diferente ¿no? Ese es un gorrito bastante portátil el costo es considerablemente menor. En este ¿cómo se suelen manejar los protocolos? ¿Cómo se suele manejar las evaluaciones? Bueno me imagino que la evaluación de manera similar pero las aplicaciones ¿qué diferencias hay en cuanto a capacitaciones? Existen igual las capacitaciones si se meten ahí a la página de la sociedad están las pestañas de certificaciones en estimulación magnética y las de corriente directa y en cuanto a las evaluaciones sí tenemos que ser bien claros que las patologías tienen una buena definición e incluso una buena definición en intensidad entonces nos sirven en ansiedad depresión o insomnios leves a moderados o para potenciar un tratamiento intensivo farmacológico y que tú quieres potenciar esa efectividad con el estimulador de corriente directa y en áreas como dolor crónico o migraña ahí tenemos muy buena efectividad en intensidades un poco más altas que moderada entonces una buena medición te permite y evaluación te permite saber que a lo mejor si me voy una patología como fibromialgia puede ser un buen candidato a alguien que tiene mucha intensidad de síntomas pero sin fracasos a tratamientos anteriores donde si pones un poco de tratamiento farmacológico y estimulación de corriente directa el desempeño va a ser increíble con una remisión muy cercana al 100% de las molestias sintomáticas y una gran recuperación del paciente para que luego te sigas en enseñarle el estilo de vida para no recaer entonces pero pues tienes que igual individualizar y saber cuál es el que le va a convenir mejor para el caso en específico de ese paciente claro pensando en la naturaleza de estos equipos se me ocurre que pueda ser muy común que la gente vaya y los compre para uso como que personal no sé si pase o no sé si se pueda si pasa porque en Estados Unidos tú lo puedes ordenar en línea tú vas de viaje vas a un hotel y cuando llegas te llega a tu hotel y no te piden ningún tipo de entrenamiento para esto puede parecer entre legal o ilegal pero la realidad es que así es muchas personas como son equipos más accesibles estamos hablando de 80 mil 100 mil pesos van y los compran y piensan que se pueden dar tratamientos en casa ese es un poquito el error el equipo trae una indicación base de cómo se tendría que utilizar pero pues no te dan ni la evaluación correcta ni el tipo o número de sesiones que se tienen que dar ni con qué tipo de tratamiento multidisciplinario lo tienes que combinar ni qué esperar de esto entonces por ahí también se llega a desvirtuar la tecnología bien haces la diferenciación y lo piensas bien en la estimulación magnética transcranial pues va a ser muy difícil y mira que si los hay gente que consigue estimuladores los mete al país para uso en familiares y me ha pasado pero es extraordinario pero con los estimuladores de corriente directa es muy frecuente porque los ven se enteran todo el mundo tiene acceso a información en línea lo leen parece buenísimo entonces lo ordeno listo me lo traigo y me va a servir para toda la familia si eso pasa pero a mí cuando me ha pasado terminan trayéndome el dispositivo oye es algo muy valioso se puede utilizar muy bien pero te voy a enseñar a utilizarlo tráeme a evaluar a quien querías que lo usáramos y le podemos sacar provecho el mejor es el binomio entre el médico y el paciente ¿existe algún riesgo potencial de hacerlo? la parte buena es que no el mayor riesgo en estimulación de corriente directa es sensibilidad de la zona y en el peor escenario como tienes que facilitar la transmisión de la corriente eléctrica tienes que tener unas almohadillas especialmente mojadas con una solución fisiológica entonces pudieras generar una mini quemadura en la piel muy chiquitita menos que cuando uno va al dermatólogo ¿no? ok pero esos serían los peores riesgos que tú puedas producir un cambio conformacional en la estructura de la corteza cerebral y eso modifique funcionamientos es altamente improbable ¿sí? ok entonces hay cierto rango de seguridad en este sentido ok ¿por qué si llega bueno esta fue una duda perdón que me surgió ahorita con lo que me respondiste ¿por qué puede llegar a generar cambios en cuestiones patológicas pero no fisiológicas ajá sí sí justo porque sabes este tipo de equipos están grabados y probados para poder cambiar situaciones patológicas de comunicación en la corteza cerebral pero situaciones fisiológicas son para lo que ni se han sido probados ni han demostrado una diferencia en estimuladores de corriente directa y abres un tema interesante una de las aplicaciones que algunos de los expertos cabeza a nivel mundial piensan que se van a terminar por asentar va a ser para mejoramiento cognitivo no para curar una patología cognitiva ok han estado ya probando protocolos y maneras de conectar los estimuladores de corriente directa y graduándolos en estudios de investigación donde te puedan mejorar algunas de tus capacidades cognitivas con buenos resultados preliminares entonces es muy probable que después veamos un doping positivo en capacidades intelectuales con los estimuladores de corriente directa entonces si es muy muy justa la duda de por qué me modifica circuitos enfermos y no circuitos sanos los circuitos sanos son más robustos y por eso se han mantenido sanos claro ok quisiera como para para terminar y no no quitarte mucho más tiempo he visto que comúnmente sobre todo muy enfocados a a profesionales de la salud mental no médicos una gama como de soluciones medio vendidas como neuromodulación medio medidas vendidas perdón como medio magia la que más me viene ahorita a la mente es como una que son como unos audifonitos cuyo ellos dicen que son un estimulador de corriente directa o algo así si es correcto y fíjate que incluso de ahí se agarraron así como nos agarraron a la COFEPRISPUS aunque la FDA de Estados Unidos está más avanzada de ahí se los agarraron porque la base en lo que ellos mencionan es que pueden cerrar el circuito de un ánodo y un cátodo de una parte positiva y negativa a través de cualquier punto ya sea que yo te lo ponga en el hombro que te lo ponga en el tórax o que te lo ponga en los dos lóbulos de la oreja mientras más te alejes más tienes que aumentar el estímulo entonces estos estimuladores de corriente directa con pads con parchecitos para dar la estimulación en los oídos o en otras partes del cuerpo la realidad es que no se acercan ni remotamente a la eficacia de los que tenemos con los gorritos incluso los equipos nuevos ya los van a ver ahora vienen con todas las derivaciones como si te fueran a hacer un electroencefalograma y tú y tú por bluetooth desde la computadora puedes modificar el circuito en específico que tú quieres que se cierre para ese paciente muy diferente a que te pongan dos como broches con los que colgamos la ropa en los tendederos que literalmente así parecen desde las orejas entonces si bien lo tienes muy bien detectado y mapeado igualmente en estimuladores de corriente directa hay calidades y por eso hay que acercarse a las instancias de expertos que te pueden recomendar que equipo comprar claro y que cumpla con ciertas especificaciones técnicas que garanticen el funcionamiento de no si claro pues edilberto muchísimas gracias por tu tiempo este espero que esto a la gente le genere la suficiente curiosidad como para querer profundizar en el tema yo dejaré los links de contacto a la sociedad mexicana de neuromodulación para que se acerquen por cualquiera de los dos este caminos a lo mejor si buscan como profesionales o si buscan como usuarios pero que puedan tener una una decisión informada y y pues certificada gracias mauricio porque interés como el tuyo es lo que necesitamos para que se pueda cerrar este este círculo entre los expertos y los usuarios o el resto de los expertos en salud mental y se pueda divulgar este tipo de tecnologías que a final de cuentas el objetivo final no va a ser que nos hagamos una cofradía de neuromoduladores sino que esto llegue a crecer lo suficiente para que puedan ser beneficiados la gran cantidad de personas que tienen patologías neurológicas neuropsiquiátricas o enteramente de la salud mental y la verdad es que mientras más se llega a estudiar algo mientras más está entendido también mayores posibilidades hay de que empiece a poder entrar o a tener entrada en ya sector salud a nivel público ¿no? sí ya hay algunos hospitales en el país que tienen estimuladores magnéticos otros ya tienen estimuladores de corriente directa pero ha pasado como comentábamos compran los equipos no tienen personal capacitado se hacen viejitos y están ahí arrombados y los nuevos residentes que van creciendo en esos hospitales crecen con la idea de que la tecnología no funciona cuando pues no se tiene todo este binomio entonces un acercamiento a instancias como lo que hemos tratado de ir creciendo en tan joven edad de 3-4 años de la sociedad de neuromodulación pues es el impulso que se necesita así es pues bueno Edilberto muchísimas gracias nuevamente al contrario Mauricio que haya mucha difusión de la sociedad que estés muy bien gracias Mauricio y gracias a todos por la atención bueno pues espero que hayan disfrutado la entrevista yo acá en la descripción les voy a poner los links a la sociedad mexicana de neuromodulación así como algunos otros enlaces que pudieran ser de interés en ese tema no olviden también ahí tienen mis redes sociales donde hacemos algunas dinámicas regalamos libros y algunas otras cosas así que síganme por ahí cualquier duda o pregunta pueden dejarnos en los comentarios y nos vemos la próxima chao que no 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 ¡Gracias!